la idea de hoy era hacer un seminario que tiene dos partes primero yo quería presentar como responsable de la UBA un reporte y básicamente algunas perspectivas que la UBA tiene por los próximos dos o tres años y que me parecía que estaba bueno poder compartirlos con la comunidad no solo con la comunidad interna del instituto sino también con la cantidad de usuarios externos que tiene el instituto que tiene la unidad y que creo que es importante y además contarles de algunas reorganizaciones que hemos estado trabajando para que la UBA de alguna manera pueda refuncionalizarse y reconvertirse de lo que era la unidad de microscopía tradicional entonces bueno hace algo así como un año y poco y unos meses firmamos este convenio entre la Universidad de la República y el Instituto Paster y tenemos al rector de la universidad y al director ejecutivo del Instituto Paster firmando este convenio y ahí presentamos básicamente lo que era un objetivo un concepto cuáles son las ideas grandes digamos de la unidad y parece mentira que pasó nada más que casi que un año desde diciembre de 2020 hasta ahora parece que hubieran pasado 20 siglos pero bueno es así entonces ¿qué es la UBA? bueno la UBA es una unidad que tiene varios objetivos específicos en particular proveer servicios de acceso público a a tecnologías instrumentos y métodos de de investigación en imágenes de bioimagenología o bioimaging como se puede decir en inglés con la mayor de la calidad que nosotros podamos ¿no? y y para eso digamos hay hemos pensado en como tres o cuatro objetivos que creo que son claves para que el acceso sea amplio y sea verdadero que sea real entonces lo primero es que los servicios tratan de acercar tecnología en el estado del arte a la comunidad a la comunidad como dije recién más local pero también regional para eso tenemos dos áreas de investigación un área que tiene que ver con el área de desarrollo de instrumentos y otro que tiene que ver con el área de desarrollo de aplicaciones o colaboraciones con la con los servicios tecnológicos y finalmente una parte muy muy importante es nada de esto es accesible si no entrenamos para qué sirve ¿no? para qué es útil y después voy a volver sobre eso con unas cuestiones un poco más reflexivas bueno para todo eso hemos digamos tenido el placer de juntar un grupo digamos de jóvenes entusiastas con muchísima energía y ganas de aprender además de tener un grupo de investigadores asociados y un comité asesor que nos permite digamos tener un buen rumbo y encontrar en ellos también un apoyo cuando a veces tenemos dudas y tenemos que discutir cosas técnicas o desafíos nuevos etcétera y eso es una una práctica que me parece que es muy útil que en muchos lugares existe que es tener un comité asesor que no te evalúa que no te dice que está bien que está mal sino que te dice mira capaz que en estas cosas que estás haciendo aquí le estás no dedicando el tiempo suficiente y hay un camino interesante por allí ¿no? para generar esta unidad una cosa importante es desarrollar básicamente un programa de mejoramiento digamos de servicio y la gestión y para eso lo importante inmediato fue generar un nuevo reglamento que sobre todo nos apoyamos mucho en experiencia internacional de buenas prácticas y de buen manejo digamos de co-facilities que verdaderamente sea abierto y accesible a todos y bueno ahí me gustaría reconocer al Laboratorio Nacional de Microscopia Avanzada de México con el cual hemos aprendido mucho y después varios otros organizaciones mundiales de bioimaging como bueno la organización la sociedad inglesa Euro bioimaging global bioimaging los cuatro puntos principales del reglamento tienen que ver con el entrenamiento el management la diseminación como llegamos digamos a la gente y las buenas prácticas y para eso redefinimos las políticas de uso del facility y la responsabilidad de los usuarios intentamos que lo que proponemos es hacer un acuerdo de partes en el cual el entrenamiento los servicios y las colaboraciones están descritas y explícitamente zanjadas desde el principio y para eso una parte importante es tener una buena política de agradecimiento y definición de colaboraciones y también siguiendo algunas normas internacionales proponemos digamos un sistema de reconocimiento a los que hacen a las UNED a las plataformas tecnológicas que son los técnicos y que son los investigadores que allí están y bueno hay ciertos esquemas que están bien interesantes acerca de bueno cuándo hasta dónde está el límite de una colaboración hasta dónde está el límite de un servicio y eso está como predefinido y como siempre al final creo que es interesante que cuando uno tiene dudas lo más fácil es golpear la puerta y discutirlo además hicimos un trabajo de reorganización del uso y de la interacción con los usuarios independientemente de que sean usuarios internos o externos que era un esquema que teníamos anteriormente y lo que planteamos es que un core facility de estas características donde va a haber tecnología prácticamente única en el país seguro pero quizás en algunos casos hasta incluso en la región creo que deberíamos vincularnos como colaboradores o gente interesada en el core facility que sea académica o no académica y no hacer distinciones que sean internos o externos en mi caso en particular esta es una unidad mixta yo tengo un cargo por la Universidad de la República y tengo un rol aquí creo que es tácito que claramente no podía existir esa dualidad digamos que si un proyecto era de la universidad tenía un costo y si un proyecto era del Instituto Paster tenía otro costo así que me parece importante y para optimizar los servicios y la gestión estamos trabajando en poner a punto y a funcionar un software que se llama Agendo que Marcela va a presentar a continuación que es mucho más que un software de reservas y de facturación es un software que nos va a permitir aprender y nos va a permitir mejorar el servicio porque tiene muchísimo de trabajo de gestión y de organización y hasta incluso de entender qué es lo que necesita la comunidad qué necesitan los usuarios a dónde están los gaps dónde están pasando los errores de los microscopios cada cuánto poder prever qué cosas van a pasar a futuro y Marcela les va a contar más a fondo así que no voy a perder mucho tiempo y lo último importante es también preocuparnos por el manejo de datos muchos de los datos que tenemos finalmente podrían ser útiles para futuros desarrollos de la UBA de la unidad muchos de los datos digamos que tienen los investigadores que trabajan y que toman imágenes pero si no podemos encontrarlos si no podemos saber qué información tienen adentro y demás es imposible y si no podemos acordar a priori de que eso es una posibilidad entre investigadores y la UBA tampoco es posible digamos porque claramente hay un acuerdo de partes allí así que también estamos trabajando en la adopción de Homero para tener un manejo fair digamos de guardado de análisis y de referencia hoy en día digamos casi que todas las revistas top nos piden exclusivamente que los datos que están digamos que soportan los resultados digamos que están en los papers tienen que estar públicos y el código tiene que ser abierto así que creo que es una práctica que está bueno que incorporemos dentro de los nuevos roles de la unidad hay algunas caras que ya son conocidas otras que son nuevas y creo que claramente lo que requiere de este trabajo es una reorganización de los roles y por ejemplo Marcela digamos acaba de pasar a un cargo de técnico adjunto superior y que para nosotros es importante que que cambie un rol más de coordinador de usuarios y de manager de servicios entonces va a estar supervisando a a otros integrantes de la UBA en la parte del servicio y del entrenamiento y demás más allá de que va a mantener el entrenamiento de usuario uno a uno que es un requisito clave para todos los usuarios de la unidad cada persona que va a venir a usar un microscopio se va a entrenar con Marcela estamos viendo cómo hacerlo más práctico porque hay mucha demanda y quizás hay cosas que se pueden hacer con la tecnología hoy en día pero es imprescindible porque es el buen uso de los instrumentos luego y también es algo que planteamos hacerlo digamos de manera periódica que si un usuario pasa un año sin sentarse al microscopio que necesita hacerlo de vuelta que no pueda sentarse otra vez al microscopio sin hacer un entrenamiento porque claramente eso puede llevar a problemas además es la responsable del servicio técnico dos días a la semana o sea que cuando vayan y golpeen la puerta dos días a la semana Marcela va a responder y va a venir a ayudarlos pero el resto de los días va a ser otra persona y Marcela va a tomar un rol muy importante y protagónico en el desarrollo del último proyecto de Zuckerberg en el cual tenemos tres programas de entrenamiento que los voy a mencionar después y que Marcela los va a coordinar así que claramente tiene un cambio de rol importante en el trabajo de Marcela y lo último que me parece importante mencionar es que este es el puntapié inicial de un ciclo de seminarios que la UBA va a intentar proponer y que les voy a contar a continuación cuál es el objetivo digamos hay varias cosas que son internas de la UBA cosas que son externas que pueden ser útiles para usuarios de la UBA y etcétera Tabaré también va a tener un cambio de rol importante y Tabaré ahora también tiene un cambio en su posición en el instituto tanto Marcela como Tabaré ambos están en una educación de 40 horas semanal lo cual es algo muy importante la UBA puede asumir un montón de responsabilidades más y eso es también digamos un motivo de reconocimiento al instituto que ha desarrollado un programa para la carrera técnica eso creo que es algo muy importante Tabaré va a ser responsable del agendo del mantenimiento y de la agenda además dos días a la semana va a estar a cargo del servicio técnico o sea que cuando golpeen la puerta Tabaré va a venir a ayudarlos al microscopio Tabaré además desde el año pasado está ofreciendo la UBA ofrece a través de él un entrenamiento también de uno a uno en el manejo básico de software libre y de análisis de imágenes siempre está bien dispuesto y nos gusta que puedan venir a pedir ayuda digamos en el procesamiento de imágenes y también ha tenido un rol protagónico en adoptar una tecnología que es la impresora 3D que nos ha sido muy útil para muchas cosas y que está disponible digamos para todos los que quieran utilizarlo y además se va a sumar al entrenamiento también de usuarios Bruno Justi que se los presento es un nuevo integrante va a estar participando una vez a la semana del servicio técnico y además va a estar desarrollando trabajo en software libre en base a Payton y a Napari lo cual también es una parte importante que la UBA quiere abordar que es la idea de que nosotros podamos desarrollar nuestras propias herramientas de procesamiento y análisis y sobre todo focalizadas en el área de espectroscopía digamos que es donde hay menos desarrollo quizás en la comunidad global además también va a participar del entrenamiento y por último quiero presentarles también a Ana Ana Laura Sávarez que es técnica en anatomía patológica y que con base en el hospital de clínicas pero con básicamente doble filiación como yo y que está digamos en el servicio para apoyar y asesorar digamos en todo lo que refiere a anatomía patológica creo que es una cosa importante y hay herramientas como metoxilinocina pero muchas otras inmunostoquímica preparación de muestras y cortes medio de montaje etcétera si alguien necesita ayuda necesita apoyo puede venir y voltear a la puerta y Ana seguro que los va a poder ayudar y estamos también tratando de adoptar un par de nuevas herramientas también para que sean disponibles de la UBA que es inmunofluorescencia y clarificado bueno la UBA ha logrado consolidar un grupo de facilidades que son espacios físicos en el instituto espacios físicos en el hospital de clínicas y cada espacio físico ha sido extremadamente pensado en particular me gustaría hacer hincapié en tres lugares que son importantes las áreas de desarrollo donde están los instrumentos de desarrollo un taller que es clave para el desarrollo de los instrumentos y ahí tenemos fresadoras torno soldadoras impresora 3D etcétera y que también digamos es es una cosa que está libre y accesible para toda la comunidad o sea que si alguien necesita hacer algo golpeé la puerta y esto me parece que es importante que no sé si todo el mundo está al tanto pero tanto en el hospital como en el instituto tenemos una sala de computadoras son computadoras de alto rendimiento con todo el software que es necesario para hacer instalación para hacer digamos procesamiento de imágenes disponible y con algunas facilidades como por ejemplo un monitor en el cual uno puede segmentar a mano escribiendo digamos sobre el monitor etcétera que creo que es muy útil que está disponible ahí que no necesita preguntar tiene un sistema de reservas que va a estar también en la agenda Marcelo lo va a mostrar pero que está bueno y que lo otro que estamos trabajando es en tratar de ampliar el sistema digamos el storage de datos porque es algo que se viene y los desafíos son cada vez más grandes digamos en eso acerca de las tecnologías y el desarrollo de tecnología bueno hay dos áreas grandes el desarrollo de herramientas espectroscópicas y el desarrollo de métodos y tenemos contamos con cierto grupo de tecnologías comerciales y me gustaría hacer foco en un par de cosas todo lo que ha sido relacionado al año pasado que es en el área pandémica hemos aprendido mucho con muchos de estos microscopios comerciales a cómo entrenar y cómo dar servicios de manera remota y el SAIS 800 y el 880 han sido muy importantes en eso y eso creo que es una experiencia ganada y lo otro es que hemos también montado un sistema con control de temperatura y CO2 en el 880 como algo útil para todos y estos instrumentos nos han servido por ejemplo para en una colaboración que inició como digamos una necesidad digamos de un proyecto que lidera Florencia y GOIN desarrollar un método por ejemplo para un desmezclado fácil y sin conocimiento como me gusta llamarlo es como un Easy Unmixing o Knowledge Less Unmixing en el cual por ejemplo uno puede desmezclar hasta 5 o 6 sondas completamente solapadas con autofluorescencia de base simplemente tomando algunas medidas y apretando un botón así que son cosas que surgen a partir de eso de la interacción digamos con grupos de investigación que tiene necesidades y que bueno algunos de los métodos que nosotros podemos desarrollar son útiles del lado más de desarrollo bueno ya saben que estamos trabajando pero para los que no en 3 áreas específicas en particular un microscopio de fotones que está instalado en el hospital de clínicas que es lo que les muestro aquí y que básicamente todo lo que tiene que ver con la óptica escaneo detección etcétera electrónica está casi terminado básicamente y que y que ha sido posible digamos salvando muchas dificultades digamos este instrumento era un microscopio epiflorescente que nunca podría haber sido pensado para ser instalado un dos fotones allí pero que era un prerequisito que las características que tenía a priori pudieran mantenerse que no fueran condenadas por la instalación de un dos fotones arriba y para eso por ejemplo tuvimos que fabricar todo un sistema digamos nuevo en el cual podemos interaccionar entre epiflorescencia y dos fotones para lo cual digamos la compañía no ofrece ningún upgrade no se podía hacer digamos la compañía nos dijo eso no se puede hacer allí y bueno lo hicimos en base sobre todo a que si uno lo puede pensar se tiene que poder hacer y en la ayuda y el apoyo con Luis Incháftegui hurgando en cajones digamos de metalúrgicas compramos los metales que después en el taller podemos tornear y fabricar nuestras piezas y eso creo que es algo también interesante de comentar digamos este tipo digamos de unidad tiene que tener poder hacer ese tipo de cosas después Andrés Di Paolo está liderando el desarrollo de esta herramienta de fibras ópticas y en el instituto estamos instalando el microscopio Diver que también en los próximos meses estará disponible y varias veces he tenido que responder por qué por qué desarrollar tecnología cuál es el objetivo de desarrollar tecnología por qué deberíamos desafiarnos si uno podría comprar toda la energía bueno hay tecnología que no se puede comprar porque lleva mucho tiempo poder acceder a esa tecnología o hay tecnología que ni siquiera la industria le interesa y me interesó esta idea digamos tomado de una presentación de Leon Chong en la próxima dispositiva voy a hablar de quién es Leon Chong en el cual dice por qué verdaderamente desarrollar el instrumento y bueno el desarrollo del instrumento lleva algunos años la comercialización en el mejor de los casos que una empresa se interese por una tecnología lleva entre 7 y 8 años después a los investigadores nos toca conseguir los recursos conseguir la plata y nos lleva siempre un par de años conseguir esa plata en el mejor de los casos por lo cual el impacto científico de una tecnología lleva 10 años 15 años bueno la UBA y este tipo de unidades trata de acortar ese tiempo de que la tecnología y el impacto científico esté casi de la mano y bueno para eso claramente necesitas desarrollo de ciertos skills digamos no es una tecnología comercial por lo cual requiere de cierto mantenimiento de cierto uso de cierta capacidad creo que ese es el objetivo más importante de una unidad así realmente acortar el tiempo y las distancias para que el impacto científico de las tecnologías esté en el menor plazo no me quiero demorar mucho con la parte de proyectos pero lo que sí quería hacer hincapié es que mayoritariamente independientemente de algunos proyectos biológicos la UBA trata de que todo lo que tenga que ver con aplicaciones y desarrollos tiene que ser con colaboraciones y hay una lista enorme de investigadores del instituto y fuera del instituto en el cual estamos colaborando y eso nos parece fantástico porque nosotros aprendemos mucho de ahí ¿qué estamos haciendo para entrenar a nuestros usuarios? bueno como les dije Marcela hacen unos 20 a 30 entrenamientos por año uno a uno de elementos básicos del manejo de microscopios y microscopía Tabaré el año pasado empezó a ofrecer este entrenamiento de usuarios en manejo guardado y análisis de software de datos y uso de software y la idea es que esté seteado todos los meses con una cita mensual en el que hayan uno o dos y que vayamos a las computadoras que tenemos aquí o en el hospital y que puedan hacerlo in-house y si es necesario hacerlo más lo hacemos más no hay problema además la idea y el puntapié inicial de este seminario es que la UBA va a tratar de tener unos seminarios quincenales en ciclos de 4 a 6 charlas tratando de abordar diferentes aspectos que hacen al buen desarrollo de un core facility bueno buenas prácticas para bioimaging y estamos pensando en particular en un primer ciclo en el reporte de datos de microscopía y reproducibilidad eso es algo cada vez más importante que en un paper cada investigador pueda poner todos los datos que son clave para que otra persona lo reproduzca y cada vez los editores ponen mucho más atención en eso buenas prácticas en la preparación de nuestras figuras de nuestras imágenes ya no funciona más que pongamos verde y rojo es un problema hay gente que no puede ver el verde y el rojo entonces eso hay que considerarlo y bueno creo que podemos ayudar en eso y también en el manejo y reproducibilidad y honestidad de los datos y bueno ahí también hemos generado cierta experiencia en cómo usar repositorios disponibles cómo podemos usar repositorios nuestros y cómo poder dar un DOI por ejemplo a un set de datos o un código digamos y que lo podamos citar en un paper después también en la gestión de Core Facility esto es más interés para nosotros y ciertos seminarios científicos cuando tenemos interés en una tecnología por último todos los años cuarta semana de noviembre vamos a seguir repitiendo por los próximos tres o cuatro años que tenemos financiación para eso el workshop anual llevamos más de una centena de personas entrenadas en eso y es importante mencionar que todo las charlas teóricas más las charlas de aplicaciones están disponibles en el canal de YouTube del Instituto Pasteur y cada uno puede ir a ver ahí hay horas y horas de charlas así que eso me parece también es hacer a las buenas prácticas que realmente acercarnos a eso este año además tenemos el honor de poder ser host locales y regionales de una experiencia nueva que se llama Imaging Latinoamérica que nos propuso Leon Chong que es el director del Advanced Imaging Center de Howard Hughes Medical Institute en el Janelia Research Campus es un centro realmente fantástico donde desarrollan toda la tecnología en estado del arte y que además de que ofrecen toda esa tecnología año a año recibiendo gente tiene mucho interés en que se puedan desarrollar capacidades en comunidades donde no está demasiado desarrollado y bueno este curso creo que va a ser muy interesante porque cubre muchos temas digamos básicos y con cierto grado de avance que es que es bien interesante de cubrir y que además tiene digamos un modelo del estilo de Gordon Conference en el cual toda la gente convive por una semana y literalmente creo que se logra armar comunidad para presentarles un poco quién es Leon Leon lleva este programa en África desde hace un par de años y además está llevando otro programa muy interesante que es M-Power o Multipurpose Optimized White Field Research Microscope que junto con Dan Fletcher y el apoyo de HHMI están tratando de poner en funcionamiento microscopios de calidad científica pero con un costo relativamente accesible para todos menos de 2000 dólares y ese microscopio tiene que ser epifluorescencia cuantitativa campo claro polarización campo oscuro tiene que estar aislado para trabajar con parásitos etcétera y creo que es una iniciativa bien interesante y reunió un grupo de destacados investigadores en el mundo y me han invitado a participar lo cual me honra muchísimo y creo que es también algo importante que la UBA pueda ser como de facilitador para Uruguay y para la región de estas iniciativas desde el año pasado desde 2020 digamos tenemos un primer grant de Chan Zuckerberg en el cual me distinguieron como investigador y ese tiene como objetivo desarrollar la UBA lo que les estoy contando en este momento pero más interesante que eso me interesaría contarles un segundo grant que ganamos el año pasado en el cual Andrés Marcela y yo lideramos que tiene algunos objetivos que son importantes bueno en principio nos va a permitir nos permitió ayudar a que Marcela pasara a un régimen completo nos va a permitir contratar un postdoc con esquiles particulares relacionados con el desarrollo de óptica y microscopía y algunos programas que tienen creo que un impacto inmediato digamos en la comunidad y que quiero comentarles el primero es hacer becas o dar oportunidades para investigadores locales y regionales que puedan venir a hacer una primera experiencia con microscopías avanzadas y el objetivo de eso es que las personas vengan pasen una semana o 15 días y luego de eso logren tener datos preliminares para proponer un proyecto que les permita volver y hacer una estadía un poco más larga y la otra parte importante es un esquema que creo que va a ser que lo que tratamos de transmitir desde la UBA tenga más impacto que es hasta ahora estamos entrenando nosotros a un montón de usuarios mayoritariamente estudiantes doctorado y postdoc que vienen se van van a un grupo pero se van de ese grupo y ese knowledge de alguna manera se lo llevan con ellos no queda en el lugar lo que queremos proponer es un esquema de entrenar a entrenadores de que los lo que empecemos a entrenar son a otros core facility staff que están en la región que vengan a nuestro workshop anual que además se queden 15 días y que adopten una de las tecnologías o de las herramientas que nosotros masterizamos aquí creemos que eso va a tener mucho más impacto porque esa persona se va a ir a su lugar y va a entrenar a su gente allí y además va a tener un impacto secundario que es generar una network en la región en un área específica que no está demasiado desarrollada además la UBA participa activamente en redes regionales y latinoamericanas y tanto Andrés como yo formamos parte del comité ejecutivo de Latinoamerican Bioimaging y los que quieran saber más de lo que está pasando con Latinoamerican Bioimaging pueden visitar este paper que escribimos este documento que escribimos para Focal Plane pero más recientemente Andrés lidera un proyecto que es financiado por Chansuken para estabilizar la red y la red se va a estabilizar en Uruguay y va a estar liderada por también de alguna manera el rol de la UBA en eso y eso creo que es algo muy importante porque claramente sigue demostrando el valor digamos del trabajo de lo que la UBA está haciendo tanto Andrés como yo trabajamos y participamos activamente en Global Bioimaging como miembros del Manager Board y desde el año pasado tengo el honor además de participar como asesor científico del consorcio de Bioimaging africano que también es una iniciativa hermana y casi con la misma edad que Latinoamerican Bioimaging solo como anuncio en septiembre van a haber dos eventos importantes que son anteriores al workshop que les conté con Janilia uno es la fundación de Latinoamerican Bioimaging que van a ser entre el 12 y el 13 de septiembre en el piso 19 del Hospital de Clínicas seguido por el Exchange of Spirin que es un evento anual que organiza Global Bioimaging entre 14 y 16 de septiembre también en el piso 19 del Hospital de Clínicas en el cual el tema central es el alineamiento la integración y el desarrollo sostenible de el Imaging de las infraestructuras de Bioimaging para realmente tener impacto y en el cual van a participar todos los consorcios mundiales North American Bioimaging Latinoamerican Bioimaging Europa Bioimaging Singapur Bioimaging África Australia Sudáfrica etc así que creo que digamos va a ser un evento muy muy interesante donde va a venir un montón de gente muy importante aquí me gustaría decir algo que también me golpeó digamos hace algún tiempo y que creo que tiene que tiene mucho impacto y que creo que está bueno pensar que es que la tecnología sea igualmente accesible o sea que nosotros hagamos nuestro Facility Open Access no quiere decir de que todo el mundo pueda acceder a ella y eso por qué es bueno es porque en realidad si nosotros no hacemos el entrenamiento si nosotros literalmente no vamos a buscar a la gente para que venga al Facility muchas veces lo que va a pasar es que la inercia no permita que eso suceda y bueno qué rol puede jugar la UBA en eso bueno desde que empezamos nos enorgullece que ha aumentado el número de usuarios tenemos unos 800 usuarios internos unos 43 usuarios externos de diferentes dependencias y creo que lo que más me enorgullece a mí digamos como responsable de esta unidad mixta es que uno de cada tres usuarios sea externo lo que quiere decir que el impacto de la UBA no solo es para el Instituto Paster también es para los usuarios externos y si crees lo que es es muy valioso y ojalá en un tiempo podamos hacer que esto sea más aún pero cómo se hace eso no se hace porque sí digamos no es porque vinimos digamos si se puso a funcionar bueno por ejemplo el año pasado cuando estaban digamos las condiciones complejas y no podíamos brindar servicios presenciales todo el equipo se puso al hombro a hacer el desafío de tomar entrenamiento remoto y servicios remotos y más de 17 investigadores de diferentes dependencias de institutos de investigación y universidad del Uruguay fueron entrenados y fueron utilizando los servicios y más de 600 horas de servicios de gente que pudo hacer experimentos que pudo seguir sus doctorados sus maestrías etcétera y eso me parece muy importante y lo otro que me parece importante es cómo vamos a pensar cómo interaccionar desde desde la desde la tecnología avanzada y bueno aquí me gustaría proponer un modelo que que literalmente lo cito digamos porque creo que es una muy buena idea que yo tenía de alguna manera armada pero esto está como muy conciso en el cual en NIH el facility de imagen avanzada de microscopía en estas tecnologías si uno lo piensa por un fee por un costo básicamente uno en cualquier lugar cobra se cobra como tres a cuatro veces el costo de una hora de microscopio con focal convencional y eso insisto es lo mismo la tecnología es abierta todos pueden venir pero si tienes que pagar cuatro veces no todo el mundo va a poder hacer eso entonces creo que tenemos que pensar cómo romper esas barreras para que realmente sea accesible creo que este modelo es muy interesante si uno puede pensar en que estas tecnologías avanzadas puedan derivar en proyectos pilotos donde se prueba una hipótesis a partir de eso que se generan datos preliminares a partir de eso se escribe un proyecto es un win-win porque la unidad va a lograr influir enormemente en el desarrollo de nuevos proyectos pero al mismo tiempo en el camino seguramente va a encontrar desafíos propios que va a poder avanzar como les conté hoy con Florencia Arigoín como les conté con otras tecnologías de tecnología avanzada y bueno creo que es una cosa que apunta a eso que la tecnología sea igualmente accesible no quiere decir que todo el mundo va a poder acceder igual así que yo tengo la sensación de que la UBA está recorriendo este proceso que es el levantamiento de pesas y tiene diferentes etapas el levantamiento de pesas yo creo que la UBA está en este proceso estamos realmente con toda la carga arriba logramos levantar ese primer peso inicial y ahora tenemos todo el peso arriba de los hombros y claramente los desafíos que tenemos por delante pueden hacer de que el peso se te ponga arriba y que realmente pueda condicionar y hacerte digamos no lograr los objetivos o puede ser que se ponga abajo y empuje digamos a lo que estamos haciendo los que me conocen saben que soy un optimista obseco y yo cuando miro ese vaso no puedo ver otra cosa que el vaso medio lleno así que estoy convencido de que una unidad de estas características es clave es importante para que realmente pueda hacer digamos aportes significativos a comunidades que tienen limitaciones en áreas tecnológicas así que les pido por favor que golpeen la puerta y como dice nuestro mensaje todos los que dudan acerca de sus creencias son bienvenidos y solo quiero terminar agradeciendo a todo el personal de la UBA y en particular hacer mención al llamado que tenemos abierto desde Latinoamerican Bioimaging para una persona de un asistente ejecutivo para liderar todo lo que es el día a día del AVI y que es un contrato de tres años que va a estar sentado digamos en Uruguay y bueno nos parece que es algo bien importante así que muchas gracias y disculpen que me hace un poco de tiempo de lo que me había planeado donde me había planteado que me había planteado